Música Esto es un exhibicionista que va por el parque con su gabardina y en pelota por abajo Y se encuentra una tonta Dice tonta ven, aprovecha, aprovecha Se abre la gabardina y hace la tonta De coger, mandale, disaprovecho pa' saludar a mi madre, a mi padre y a toda mi familia Corriete a gusto si te ha gustado esto Ahora siéntate y relájate que es el momento Perfecto de reírte con unos cuantos chistes En concreto es la unión de cuatro gatos al completo Kenchi, grabación, voz, cantante y edición Sanosuke, dibujo, producción y sonorización Y Juani en guion con Lolichia Que en esta canción es el sabor que ahora llama a tu atención Esto es un nota que se está meando pero que no puede más El nota, que me mío, hostia, un ba, mira, un ba, se mete nervado Y ve, ¿sabes? El nota va corriendo para el servicio de los hombres Le da la luz y la luz apaga Y el nota, hostia, no aguanto más Empieza a ir a oscura en el servicio a ver si estaba la luz por dentro o algo Y esto es que había un negromeando, ¿sabes? Y hace seguir que eres así y le coge la churra al negro un poquito Total que hace el negro así y le hace ¡Bua! Le mete una hostia al chaval Lo deja allí, ¿sabes? Sale el chaval para afuera Y se ve otro que estaba esperando y le dice Y yo ten cuidado, tío Ten cuidado que es que se ha ido la luz Y yo toco así en que era un cable de suerte Y me ha pegado un latigazo Combinaciones letales, sin bienes capitales Solo risas arraudales Contra tempestades abismales Y ahora unos chistes fieseros De los que mandan animales Esto es un mono que va por la selva corriendo, ¿sabes? Y ve al elefante fumándose un porro Y le dice yo, elefante, ¿qué hace, hombre, fumando porro ahí? Que eso es muy malo, hombre Ponte a correr por la selva A ver a que esa nove para saludos Esto te va a poner al elefante a correr por la selva Más adelante se cruzaba con los leones Que estaban metiéndose raya Y le dice yo, leones, hombre, ¿qué hace? Y metiéndose raya, tío Ponerse a correr, hombre Que el deporte es muy sano Se ponen todos los leones a correr por la selva Y a esto que va Se encuentra la jirafa comiendo pastillas Dice ya, jirafa, ¿qué hace? Y hombre, comiendo pastillas Ponerse a correr por la selva Que es muy sano Y a esto que había un gorrión en lo alto de un árbol Y dice, hijo puta, hermano Se come un tripi y pone a correr a toda la selva Esto es un mono Que se está haciendo una fiesta ¿Sabes? Ahí en lo alto de un árbol Una fumada allí ¿Para qué? Fumando un viaje de porro Ahí Y nota todo morado Y a esto que va la lagartija Le da la oliscada Y sube para arriba, para el árbol Y dice, hijo, mono, ¿qué hace? Dice, bueno, aquí Haciéndome una fiesta Aquí, un homenaje Dice, ¿te quiere quedar? Dice, venga, venga Total, empieza el mono a invitar a la lagartija A Canuto La lagartija hay allí Toppetada, ¿sabes? Dice, yo voy a beber agua rosa Me va a dar algo aquí, vamos Tito ciega Se va a la lagartija Bebe agua Y a esto que se cruza con el cocodrilo Y dice, ¿ya lagartija dónde viene? Con todos los ojos Hay como dos pistachos Hija mía Que va ahí pegando cambaya y todo Dice, yo no vea, tío, el mono Que tiene ahí arriba Una fiesta ahí Fumando porra Y a saco Dice el cocodrilo ¿Cómo? Yo voy para allá ahora mismo Entonces va a coger, no Este es el cocodrilo Sube para el árbol Y hace así el mono Lo mire Y dice, que ya lagartija No vea Si ha bebiado agua, ¿no? Espero que al menos Os haya agradado Lo que hemos preparado Porque también lo tenemos editado En viñetas Que sana dibujo Ha quedado Niquilado No pone parte Ya casi ha terminado Que le pide un cocino Chiquitito A sus padres para reyes La weee Que we no co Chiqui chiqui